Se prepara Ayuntamiento para una versión histórica del Cedral, ya que se espera más gente que otros años por los artistas que se presentarán. El oficial mayor del municipio, Manuel Cota Becerra, aseguró que tienen contemplados los detalles para las fiestas de la Santa Cruz de este 2016. Es por eso que dijo que con tiempo de anticipación se han puesto a la venta los boletos para todos los eventos. Sí, la venta de boletos, así es, ya salió a la ventanilla para su venta, para la persona que quiera, ahora sí que comprar un boleto, para los cuatro artistas que vienen, como es Banda Recodo, a la radio de ahora Banda Limón, Julián Álvarez y Gloria Trevi. Y así como las dos corridas de toros, también ya están disponibles para su venta. Para los conciertos se manejan dos precios, General y La Planta Baja, que andan entre los 200 y 350 pesos. Y en lo que es en la corrida de toros, se maneja un precio general de 150 y lo que es ahorita un precio para infantil de 80 pesos. Cota Becerra dijo que además se han organizado para no saturar la venta de boletos por el tema de seguridad de la plaza, en donde se llevarán a cabo los eventos artísticos y de toros. Sí, así es, por norma y reglamento de la Dirección de Protección Civil para cuidado de todos los que estarán en este recinto del evento del concierto, pues sí es un cupo limitado cerca de 5 mil personas a 6 mil, considerando la planta baja, por el espacio abierto, en el caso de que no se pongan sillas, pues caben más personas para disfrutar un concierto. Y pues para el ruedo, pues reduce porque solo se usan las gradas y no se usa la planta baja del ruedo. Entonces, sí tiene un cupo limitado, que es el máximo que se va a estar dando para la venta. Y pues bueno, esto a consideración para todos aquellos que desean adquirir un boleto. De esta manera, el oficial mayor dijo que se tiene contemplado las cortesías que se dan en este caso, dijo a los miembros del ejido, para que tampoco por ese lado se sature la venta de los boletos. Sí, bueno, en el área del ejido, bueno, siempre se da por el compromiso que hay con ellos de facilitarnos los terrenos. Pues bueno, ahí el comisario ejidal gestiona con ellos algunas cortesías y eso también se estima dentro del área para que puedan tener un espacio en el lugar. Pero sin embargo, nunca se excederá y trataremos siempre de cuidar la medida de que todas las personas que tengan un acceso tengan un lugar donde poder apreciar el concierto en cualquier ángulo y poderse ver muy bien en cualquier dirección de donde se estén. Agregó al final que se coordinan con dependencias relacionadas con las fiestas, así como autoridades, para salvaguardar la integridad de los asistentes, ya que sí esperan grandes masas de gente para esta ocasión. Sí, estamos previniendo todos estos detalles. De hecho, ya a partir de la semana pasada, hace dos semanas, empezaron los trabajos preventivos del área para poder dar un mejor servicio que cada año con años se lleva a esta fiesta de traje. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!